Compañeras y compañeros del comité, tengan ustedes muy buenas tardes. Yo doy la bienvenida a nuestro señor alcalde. Gracias, yo estoy totalmente agradecido y emocionado en estos momentos y ahora felizmente nuestra obra se ha acabado. Se ha acabado y ahora todos estamos tranquilos, ya de repente albería nuestra energía. Entonces yo doy la bienvenida a nuestro señor alcalde, yo doy mis agradecimientos también. Este proyecto, el plazo de ejecución es de 180 días inicialmente, como dice el expediente técnico, con un presupuesto, un expediente técnico de 1.726.497.6 soles. Ahora, se hizo un gasto en 2017, elaboración del plazo técnico de 33.736 soles. No, ese fue el año 2017. El año 2019 se realizó un gasto efectivo de 1.804.621 soles. ¿Por qué ese monto? Había una ampliación presupuestal de 111.860.53 y dos ampliaciones, o eran dos, tres ampliaciones de lo que es esta ampliación de plazo de ejecución. ¿Por qué? Inicialmente, cuando se tomó el proyecto para ejecutar, se realizó, este, inicialmente era con postes de concreto, 12.300, concreto armado centriculado. ¿Pero qué pasa? Al ir a replantear para ejecutar la obra en el sector de Confortallo, más que nada hubo una, este, ¿qué le digo? La zona, no había acceso para llevar los materiales. Se optó en cambiar previa coordinación con el supervisor y con el supervisor del electro sureste del Cusco para cambiar las estructuras solamente para el sector de Confortallo. La red de media con postes de 12 metros de fierro y los postes de baja tensión con postes de 8 metros. Esa fue la modificación que se hizo para lo que es el sector Confortallo. Como verán, hay acceso, pero solo caminando al lugar, a la zona. Se entra por Salinas y también se entra por Guadina, tanto por Muyo, ¿no? Luego, el otro percance que tuvimos en el transcurso de la ejecución de la obra fue el traslado de los postes de media y baja tensión para los sectores de Yactapata y Muyo. Esos sectores, como verán, no tienen acceso, no hay carreteras. Entonces, ahí se tuvo que contratar personales, más de lo debido a lo que es el expediente técnico, pero se logró ejecutar. Se llegó al objetivo trazado. Y a raíz de todos esos trabajos que hemos realizado, tanto en Gambija y Marampamba también, se logró instalar 68 postes de 12-300, lo que es la red primaria, lo que llamamos, lo que usted dice es la alta tensión. Y en la cantidad de postes de baja tensión, una cantidad de 113 postes. Asimismo, se instalaron las puestas a tierra. Las puestas a tierra es un sistema de protección para las redes, tanto a la línea de media tensión y a lo que son los usuarios, ¿no? A los beneficiados en sí. Ahí se instalaron un total de 18 puestas a tierra de media tensión, ¿no? Y tanto a los sistemas de protección, lo que lo llamamos los seccionadores y pararrayos. Ese sistema de protección cumple un papel importante porque estamos en zona de altura. Entonces, cada transformador y la línea de media tensión, las derivaciones tienen su seccionador y su pararrayo. Y cada pararrayo va a descargar una puesta a tierra, ¿no? Todo se ha basado en lo que dice, según está escrito en el Espíritu Tecnico. Quisiera yo dar unas felicitaciones en primer lugar a la Junta Directiva que ha logrado este objetivo. Y después quiero dar un fuerte aplauso a nuestra gestión. Le digo por qué. Porque eso es cuando uno quiere trabajar. Han tenido la voluntad política de poner un sol para que se termine esta obra. Un aplauso para el señor alcalde. Después quiero felicitar a cada persona que ha trabajado en esta obra. Cada peón, cada maestro que ha hecho, ha logrado que se logre esta meta. Les felicito a todos ustedes y especialmente al residente, ¿no? Eso es todo, señor alcalde. Andrés Luque, señor gerente del área de infraestructura, señor residente supervisor, vecinos y vecinas del sector, ante todo buenas tardes. Sinceramente yo me siento también feliz, contento de estar acá junto con ustedes. Creo que también saludar y felicitar la decisión y la voluntad política tomada por el señor alcalde. Señor alcalde, felicitaciones. Yo creo que la electrificación, la carretera, compañeros, genera desarrollo, progreso en nuestros pueblos. En ese entender, una vez más, felicitaciones, señor alcalde. Y también las felicitaciones a la señora presidenta, que seguramente día y día estaría para que este proyecto se lleve adelante. Y también a todos los beneficiarios. Dependerá, compañeros, a ustedes. Yo creo que ya van a tener una carretera también digna, ya tienen la electrificación. Ahora va a depender de ustedes, que seguramente va a mejorar ya en las casas, porque hace mucho el tema de la electrificación para la enseñanza de nuestros hijos. En ese entender, yo creo, como docente también, una vez más, yo felicito esa decisión tomada del señor alcalde. Muchas gracias y felicitaciones para cada uno de ustedes. Antes, ante todo, el agradecimiento por ese trabajo que hemos concluido y hoy día estamos entregando y inaugurando ese proyecto de electrificación. Hermanos, este proyecto de electrificación, como ya bien explicado el ingeniero residente, contempla varios sectores, sobre todo esas zonas que viene desde, que esa villa abarca hasta la zona de Marampampa. Son sectores netamente productivos. Ustedes conocen muy bien. Como ya me adelantó acá el profesor Richard, toda esta zona ahora va a tener carretera, va a tener electrificación. Entonces, compañeros, ahora el siguiente compromiso de ustedes es, produzcan esas tierras. Son zonas muy productivas. Acá da todos los, por ejemplo, productos como son las hortalizas, e incluso hasta granadilla, algunos productos, netamente zona muy productiva. Entonces, compañeros, como ya tenemos electrificación, no solo pensemos también solamente producir la chacra, sino hay que producir la chacra y también hay que dar un valor agregado. Nuestro compromiso en esta gestión política es no solamente recoger los productos de la chacra y venderlo al mercado, sino recoger y transformar y ofrecer al mercado. Ese tiene que ser. Vemos, por ejemplo, en toda esa zona es exclusivo para lo que es la producción de hortalizas. Vemos también como para la crianza de animales menores como cuy y otros animales que tranquilamente tenemos extensiones de terrenos, por ejemplo, para plantar pasto y podemos de repente no solamente traer carne de cuy, sino ya un producto ya agregado, de repente ahumado, de repente carne concentrada del cuy y algo así. Y a través de Procompite, a través de proyectos del desarrollo económico, nosotros estamos muy apuestos para poder impulsar a ustedes, sino que ustedes ahora organícense. La luz que está llegando en este momento no es, compañeros, solamente para que utilicen como como para poder alumbrar las casas, sino pensemos mucho más. Acá puede haber de repente muchas, muchas, muchas tecnologías de dar un valor agregado a muchos productos, incluso hasta las mismas hortalizas, compañeros. Entonces pensemos eso. Eso tiene que ser nuestro objetivo. No pensemos que esta luz que llega, compañeros, es solamente para ver la televisión y para alumbrar un foco, dos focos o un par de focos. No solo eso, compañeros. Es una zona netamente productiva. Es también zona ganadera, compañeros. Entonces pensemos en el futuro. Esos productos a través de la electricidad podemos industrializar, compañeros. No es tan difícil. Ustedes mismos han demostrado en las diferentes ferias que hemos organizado, han sacado, por ejemplo, lo que es frugos de zanahoria, frugos han sacado de granadilla, licor de granadilla y muchos productos. Entonces ese es el dar valor agregado. Y como tenemos electricidad, compañeros, ya pues ahora depende de cada uno de ustedes. Y nosotros como municipalidad también estamos comprometidos para poder ayudarlos. Organícense como cooperativas, como asociaciones o como pequeños microempresarios en cualquier producción, en cualquier tema que les gusta. Y nosotros estamos muy gustosos para poder cooperar con ustedes. Y así es el desarrollo económico, compañeros. Entonces, en ese entender, ese proyecto hemos concluido. Estamos terminando y estamos entregando, compañeros. Y posteriormente también se va a darse el trámite ante lo que es el electro sureste. Entonces, compañeros, ese proyecto tampoco viene, que se llama, que es un proyecto que viene de repente, que anteriormente estaba programado, de repente ni siquiera ese proyecto estaba programado en plan mundial, compañeros. Ese proyecto estamos entregando porque es compromiso de nosotros. Es compromiso de esta gestión. Nosotros, y todavía en campaña electoral nos hemos comprometido. Ustedes, si bien es cierto, están casi cerca de la carretera principal, cerca de la capital del distrito y no tienen luz, no tienen carretera. No puede ser. Entonces, por esa política, compañeros, nosotros hemos emprendido priorizar este proyecto. Entonces, ahora ustedes le estamos entregando, porque no solamente son el total de los pobladores, compañeros, ustedes, en toda la periferia de la zona que abarca el proyecto son varios vecinos, son hectáreas de terrenos cultivables que atraviesa esta carretera y que atraviesa también ese proyecto de electrificación. Entonces, compañeros, ahora depende todo lo que es el trabajo, todo el compromiso queda en ustedes. Yo me he comprometido a entregarles ese proyecto, les estoy entregando, compañeros, ahora produzcamos, ahora veamos la forma de desarrollar nuestro pueblo, organicémonos, compañeros, unámonos, compañeros, de eso se trata. Entonces, por ese entender, compañeros, les estamos entregando ese proyecto de electrificación para que mejoremos nuestra calidad de vida, compañeros. Esta carretera, que en el trayecto que hemos visto, tiene algunos derrumbes, como es carretera nueva, compañeros, siempre va a tener esas dificultades, pero cuando una vez que escape, también vamos a limpiarlo y estaremos inaugurando también esa carretera hasta Marampampa, compañeros, haciendo la entrega respectiva en el mes de abril, compañeros, una vez que escape, compañeros. Entonces, esos son compromisos nuestros, compañeros, y les estamos entregando a ustedes. Ahora, depende de cada uno de ustedes. Hay extensiones de terreno exclusivamente, cultivamos, compañeros. Acá tienen agua, acá tienen todo, compañeros, tienen carretera, tienen vías, tienen electrificación. Entonces, ahora el trabajo es de ustedes, compañeros. Entonces, eso nomás quería mencionarles y agradecer también la Junta, vuestra Junta Directiva, que eminentemente ha trabajado con nosotros. Ellos estaban cada día a día exigiéndonos y felicitarles a todos ustedes. Yo creo que la forma de trabajar entre el gobierno local y el pueblo es de esa manera. No hay cosa exacta, compañeros. No existe una gestión perfecta, no existe un proyecto exacto, perfecto. Siempre hay algunas dificultades, pero cooperando entre nosotros, entre vecinos, entre autoridades, entre técnicos, podemos llevar mucho más, podemos lograr nuestros objetivos, nuestros proyectos, nuestras metas que nos hemos trazado. Entonces, solamente en esta gestión, agradezco también a los regidores que realmente me acompañan y no solamente, ellos también son como regidores fiscalizadores, también cumplen otra función, cooperan para que estos proyectos salgan adelante, para que nuestras carreteras que estén en mejor estado. Entonces, eso es el compromiso integral de esta gestión, compañeros. Y ese es el momento que les estamos entregando a todos ustedes. Yo me siento contento y seguramente ustedes también están muy contentos. Y algunos, todos los vecinos que están inmersos, integrados en toda la trayectoria donde abarca el proyecto de electrificación, también tienen que estar muy contentos, compañeros, porque ahora, de acá para adelante, el trabajo va para ustedes. Y yo también como autoridad, quédame compromiso acá. Les estoy entregando el proyecto y de hoy adelante es con ustedes. Muchísimas gracias. Señores, en un acto como este, de excelsa magnitud, ¿cuál es la electrificación? No puedo menos que decir, debo agradecer a nuestro señor alcalde, a nuestro señor regidor, a nuestro gerente de infraestructura, a la señora presidenta que está aquí presente, a los demás que están, para que esta obra se hizo una realidad. ¿Cuántas obras peticiona el pueblo y cuántas obras necesita nuestro pueblo y nuestro distrito? Cuando aún todavía teníamos tanta cantidad de dinero. Y hoy se está solucionando, se ha hecho una realidad esta electrificación. Como ha dicho nuestro señor alcalde, esta obra ha sido prácticamente considerada el año pasado. De repente, gracias al esfuerzo, al sacrificio, tanto del señor Mario Quispe, creo que es del frente, y la señora, que día y día han estado ahí presentes, exigiendo que esta obra se haga realidad. Como ustedes saben, y todos sabemos, las obras demuestran más fuerte, demuestran o hablan más fuerte que las palabras. Y toda obra es sinónimo de desarrollo. Ya lo ha manifestado, ¿para qué sirve esta obra? No es para ver monovelas, no es solamente para alumbrarnos, no es para hacernos fiesta. De esta obra debemos aprovechar bastante, que aquí debe venir desarrollo económico, y aquí debe venir desarrollo social. Ya están emprendidos los servicios que tienen, de repente les falta saneamiento básico, y posteriormente se hará. Pero gracias a ustedes, señores, a vuestro esfuerzo, a vuestro sacrificio, no se queden con las manos cruzadas. Es más, ahora hemos sufrido un corte presupuestal, que es casi de 11 millones, y eso va a frustrar prácticamente que muchas obras estaban proyectándose. Entonces, ¿cuál es nuestro apoyo de la población? La población es poner mano de obra no calificada, y sólo así vamos a salir adelante. De otra forma, vamos a, de repente nos van a regresar nuevamente extrema pobreza, que es una vergüenza para nosotros. Ahora, felizmente, ya no estamos dentro de la extrema pobreza, que, por supuesto, beneficiaban a muchos esa extrema pobreza. Señores, estoy muy agradecido como un componente y un morador, de repente, de este distrito, a nuestro señor alcalde, que ha demostrado ejecutando obras en diferentes lugares, es de excelsa magnitud esta, y la importancia que tiene la electrificación, y decían, lo verán. Señores, en realidad, esta obra ha tenido déficit, o sea, déficit en su ejecución. Hemos tenido problemas. Algunos de ustedes conocen, son seis sectores, y casi de ellos, las carreteras, como ven ustedes, así hemos encontrado al iniciar esta obra, o peor todavía, para hacer el replanteo ahora difícil, como ir a Moyo, como ir a Yachtapata, a Guarina no había paso, peor a Confortayo, que es cuatro o cinco horas de caminata. Entonces, hemos demorado bastante en hacer el replanteo. Había una diferencia del proyecto inicial. Pero, señores, se ha hecho una realidad, a pesar de esas dificultades que hemos tenido. Ustedes son testigos. ¿Por qué? Porque ustedes son los que han trabajado, aún inclusive, trabajando y la misma obra se han quejado, no está avanzándose la obra. Hemos tenido esa osadía. Señores, les agradezco bastante, bastante a ustedes, y que sigamos adelante. Solamente así vamos a triunfar, y así vamos a salir de esta pobreza. y gracias a nuestro alcalde, a nuestro gerente de infraestructura, a nuestros señores regidores, que de buena voluntad han apoyado bastante y nos han apoyado que nosotros somos ejecutores o co-ejecutores responsables de esta obra. Y se concluyó. Muchísimas gracias.